bienvenido capricornio a tu lectura del primero al 15 de julio veamos que tiene que decir el tarot para ti en esta primera parte del séptimo mes del año si es primera vez que estás por acá escuchándome soy maya luna y aprovecho para invitarte a que te suscribas a mi canal y que le des a la campanita para que cada vez que yo comparta tus predicciones te llegue la notificación y pueda ser uno de los primeros en ver tu horóscopo ok capricornio ahora sí vamos a comenzar que me dice el tarot para ti veo nuevos oye pero qué emocionante comienza esta lectura mira veo inicios nuevos horizontes algo que llega o empiezas una etapa que va a traer puede sonarte un poco exagerado un poco novelesco pero siento que esto va a traer como un giro importante a tu vida puede ser algo importante por ejemplo empiezas una nueva etapa te vas a independizar te vas para otro lugar cambia algo en tu vida o en tu relación con alguien más por ejemplo la llegada de un nuevo miembro a la familia la posibilidad de moverse para otro lugar de emprender de por supuesto de que se te pueda dar ese sueño si buscas un bebé estás en una etapa en la que te lo resumo va a suceder algo llegas a un lugar empiezas algo que va a ser como una etapa muy favorable o la sensación de que se está materializando un sueño también en muchos casos esto puede ser como algo inesperado esta carta que abre para ti me dice que puede ser algo que has estado trabajando pero que de alguna manera se da como de forma sorpresiva antes de lo que me imaginaba no sabía que iba a ser tan pronto o no sabía que iba a ser de esta manera el resultado pero en el sentido de gratitud en el sentido de sentirte pues gratamente sorprendido por los acontecimientos así que también esta carta de la estrella te dice que vas a tener esa lucecita en el camino si por ejemplo se trata de un emprendimiento el primer hijo si se trata de irte para otro lugar cómo me va a ir cómo me va a ir esta carta te dice que estás en un excelente momento y a veces ese incluso fíjate este compañerito que ves aquí se refleja aquí como un perrito un animalito pero siempre es una persona que encontramos en el camino o que no está con nosotros en este plano pero que desde el cielo nos está guiando estoy segura que muchos de ustedes van a encontrar esa persona o tienen esa persona que desde allá arriba le está diciendo y les estará diciendo y guiando en esta nueva etapa te pregunto ya sabes de qué se trata este cambio o en tu caso llegará de forma sorpresiva vamos a ver capricornio que más tiene que decir el tarot voy a hablar del amor vamos a enfocarnos en el amor pero en esta primera parte voy especialmente con quienes tienen a alguien en su vida que están en una relación y luego comenzamos con los solteros recuerda capricornio que son lecturas generalizadas pero si tú quieres preguntar por algo o por alguien en particular si quieres preguntar por un proyecto si vale la pena esa relación a distancia irse para otro lugar lanzarse emprender comenzar esta nueva etapa aunque vemos que se trata de algo positivo específicamente en tu caso cómo va a ir y si alguna algún tema del pasado también lo podemos ver personas del pasado puedes escribir al infomayaluna arroba gmail.com solicitando tu lectura de tarot privada vamos a hablar capricornio del amor en cuanto a las parejas bueno aquí sí les digo que aquí hay un un temita que no ha sido resuelto que no ha sido sanado y podemos estar hablando de algo que sucedió recientemente o que tiene rato sucediendo o que tiene una historia en ustedes y ahora sucede algo que a ti te va a poner un poco a la defensiva por lo menos digamos la figura femenina femenina en el vínculo o en la relación vamos a ponerlo así sin hablar necesariamente de un sexo en particular pero sobre todo la energía de las mujeres capricornianas yo siento que en esta etapa van a estar como sintiéndose un poco excluidas como poniendo los puntos sobre las y es demandando algunos cambios y también fijando límites que no sabe o no están dispuestas a tolerar o que sencillamente quieren poner un par en este momento antes de que esto vaya a trascender me dice también que puede ser que tú encuentres algo que algo un miedo viejo o algo suceda en estos días pero siento que ya no te vas a tragar algunas cosas o si no es tu naturaleza como que guardarte las cosas puede ser que en este momento particularmente te seas te sientas especialmente vulnerada especialmente desilusionada especialmente excluida en cuanto a una situación que ocurrió y no se resuelto o que te enteras en este momento y los lleva a ustedes como no necesariamente va a ser una discusión yo siento que es más como que usted se me siente allí y escucha lo que yo le tengo que decir también me dicen las cartas que puede ser un poco hiriente con lo que vas a decir o determinada algunas con la tendencia a ser más determinada esto es lo que yo quiero esta es la decisión estos son los límites que quiero que se pongan también puede ser que no para todos se va a dar una tensión entre ustedes sino que tú vas a dar como que la cara le vas a poner límites a personas que se han querido meter en tu relación o que se han metido en tu relación amistades personas vinculadas a la parte económica la parte laboral y en algunos casos hasta familia donde tú vas a decir un momentico no te lo dice él o no te lo dice ella pero te lo voy a decir yo entonces este este es un momento de mucha asertividad pero también de ciertas tensiones en las relaciones para capricornio vamos a ver capricornio que más me dice el tarot para ti yo siento también capricornio que aunque tú a veces te has planteado salir de allí aunque te has planteado un cambio en este lugar porque a veces tú como que no te sientes que la comunicación está funcionando como que no te sintieras comprendido no te sintieras comprendidas fíjate como las cartas te muestran o nos muestran esta con esta posición de algo como carencias no no percibes esa sensación como de carencias en las copas en en estas cartas perdón las copas derramadas cabizbajo como una sensación de quiero salir de aquí pero no sé cómo solucionar o cómo ambos vamos a solucionar esta etapa sin embargo yo veo que capricornio todavía todavía fíjate que estas espadas no te están bordeando por completo tú tienes la posibilidad de salir de allí cuando tú quieras o tomar la última palabra o la última decisión la tienes tú pero yo siento que tú todavía estás allí como que batallando aunque a veces te sacan un poco de paciencia se te agota un poco la paciencia y sientes que estás llegando al límite el límite el límite como que todavía le falta un poquitito más porque cuando sobre y aquí quizás estoy hablando un poco más en el tema personal cuando vemos a capricornio en esta actitud de reclamo y no necesariamente de en silencio me voy es porque todavía quieres como que esto funcione como que esta persona reaccione o digamos poner los puntos sobre las y es para que no traiga problemas a tu relación es decir siento que a pesar de lo incómodo a pesar de las molestias todavía tienes esperanzas de que las cosas pueden mejorar vamos a ver capricornio los solteritos que me dice el tarot para ustedes vamos a ver capricornio en el amor para los solteros recuerda capricornio que todos los meses para cada signo hago el horóscopo especial del amor en esta oportunidad el de desde el primero de julio está disponible el horóscopo especial del amor aquí abajo en la cajita de descripciones te estoy dejando el enlace allí te puedes unir a la membresía y vas a tener una serie de beneficios entre ellos recibes este horóscopo de forma anticipa anticipada también tienes las predicciones 2024 y además estás participando todos los meses por una lectura de tarot gratis con simplemente formar parte de la membresía todos los meses independientemente de que te lo ganes uno dos tres veces ok capricornio para los solteros las conversaciones las posibilidades de conocer a alguien te veo chateando te veo vas a ver una notificación en tus redes un mensaje una historia donde quedó un rastro una llamada perdida vas a ver si alguien que alguien te desbloqueó pero vas a ver algo en las redes que te llama la atención y no fue al azar no fue una equivocación ese es el mensaje para ti alguien ha estado pendiente alguien averiguó tu número alguien creó un perfil distinto porque quiere tener información porque le interesas ahora vamos a tomarnos las cosas con calma y vamos a ir un poco más allá porque no solamente por un mensajito porque incluso puede ser que la persona se ponga en contacto contigo lo que te veo es allí viendo la iniciativa o pensando quizá será que se equivocó será que el perfil no es de esta persona no no te equivocas es una señal que te está enviando esta persona o que sin querer te está enviando esta persona pero yo siento que este es el momento de evaluar más que las palabras más que pequeñas iniciativas evaluar la situación de fondo y cómo se comporta esta persona en el tiempo porque yo siento que como que quiere las cosas rápidas dice lo que tú quieres escuchar es muy encantador es muy encantadora incluso puede ser muy ágil con el verbo pero las palabras que pasa y se las lleva el viento y sobre todo un signo de tierra como tú y tan estructurado como tú yo estoy segura de que si tú estás buscando algo mucho más formal vas a querer algo mucho más que palabras ahora si esta persona te gusta ese mensaje tú dices es la señal que yo estaba buscando pues déjame decirte que aquí la cosa se puede poner bastante interesante pero no necesariamente es algo estable lo que estamos viendo en este momento vamos a hablar capricornio de dinerito y trabajo de hecho tú lo vas a notar tú vas a notar que hay algo raro en la persona hay como como que muestra interés te envía señales pero también se dispersa un poco por otro lado y allí es donde yo te digo tu intuición ese sexto sentido no se equivoca esta persona anda como un poco dispersa como que pone su atención en ti pero eventualmente también la puede colocar en otro lugar vamos a ver capricornio dinerito y trabajo capricornio dinero y trabajo que me dice el tarot para ti te veo un poquito de indecisión a veces tienes un poquito un poquito de dudas sobre lo que estás emprendiendo sobre lo que estás por iniciar o no sabes si las cosas van a mejorar bueno déjame decirte que viene algo súper positivo te lo decía al principio y creo que sobre todo se va a manifestar en tu vida capricornio en todo lo que tiene que ver con dinero trabajo emprendimiento estabilidad auge en los comercios para los comerciantes para quienes trabajan por su cuenta e incluso emprendedores que quieren iniciar algo sobre todo algo que rentable es pero algo que que te llena tanto de ilusión y de hecho te vas a sentir muy emocionado porque en la luz verde que estabas esperando el trámite el documento es como que en este momento tú dices este es mi momento en el que las cosas comienzan a acelerarse comienzan a darse comienzas a recibir como esas señales de tomaste una buena decisión lo estás haciendo bien y ahora comienzas a ver más allá de una pequeña señal vas a comenzar como dicen por allí a verle el queso a la tostada también si estás buscando empleo si estás buscando mudarte si estás comenzando quieres emprender algo en otro lugar e irte para otro lugar ya sea regresar o emprender en nuevos horizontes tienes los caminos abiertos e incluso para inversiones importantes por ejemplo en el sector inmobiliario o pedir un crédito o digamos invertir en algo vinculado a la vivienda que puede ser remodelación puede ser algo como una mudanza o que no necesariamente te vas a mudar sino que él es más una inversión para o por otras razones que no sean mudanzas pero especialmente por allí también lo veo muy positivo vamos a ver ahora capricornio cuál es tu guía señal recomendación para esta temporada capricornio sacamos tu cartita por aquí algo va a terminar algo se cae pero a favor por ejemplo sales de ese empleo se rompe esa forma en cómo te ganabas el dinero sales de un proveedor sales de un lugar se termina una etapa en un sitio pero aquí yo veo que será la salida de una etapa la salida de un ciclo o la salida de una situación que te tenía como encerrado y este es el momento en el que tú vas a salir de una estructura quizá te vas a independizar quizá te vas para otro lugar te vas a mudar vas a romper con una relación en algunos casos se trata de sí sobre todo relaciones en las que llega como la gota que derrama el vaso no es algo que te va a tomar por sorpresa sino que llega el momento y en ese caso la decisión la tomas tu capricornio así que por eso te digo no es algo que te toma por sorpresa pero veo que rompes con lo que para ti sugería una limitación económica laboral en el lugar donde estabas con las personas que te están o te estaban acompañando capricornio espero que te haya gustado esta lectura gracias por acompañarme por acá déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado recuerda darle me gusta a este vídeo y suscribirte a mi canal si no lo has hecho y que tengas una excelente semana